¡Qué buena exhibida les pone a todos los lacayos morenistas el diputado Humberto Ailar Coronado! ¡Bien hecho! ¡Bien hecho por este diputado! Si no pudieron cumplir con todo lo que implicó la reforma constitucional para crear la Guardia Nacional, si no hay una estrategia de seguridad para combatir a la delincuencia y defender a los mexicanos, ya hay más muertos que en el gobierno de Calderón. ¿Cómo lo justifican? No pueden culpar al pasado porque ya han pasado cuatro años de su gobierno en donde ha habido mentiras, ocurrencias y más muertos que en los gobiernos anteriores. Ustedes, empezando por el presidente, engañaron a los mexicanos prometiendo que los militares se iban de regreso a los cuarteles y se llenaban la boca afirmando que no iban a permitir la militarización. Por eso les duele la exhibida que se les está dando en medios de comunicación y redes sociales por su cambio de postura política a la submisión. Amigos, no dejemos solos a estos diputados. Hay que apoyarlos porque el país nos necesita ahora más que nunca. Los seguidores de Obrador ahora están diciendo que antes esto, que antes aquello y que la corrupción. Pues amigos, déjenme decirles, antes estábamos mal, pues ahora estábamos peor. Porque estos seguidores de Obrador no saben a dónde nos lleva este loco de Palacio Nacional. Nos lleva a la desgracia. Si antes estábamos peor, pero cuando menos el comunismo no se cernía sobre nuestras cabezas. La Guardia Nacional es un peligro para todos los mexicanos. Es una amenaza. La Guardia Nacional no está para defender a los mexicanos. La Guardia Nacional va a ser usada en contra de los ciudadanos. Esta iniciativa, señoras y señores, es violatoria de la Constitución. Solo les leo unas cuantas partes de la Constitución y de su iniciativa. Artículo 21 de la Constitución dice, las instituciones de seguridad pública, incluyendo la Guardia Nacional, serán de carácter civil. La iniciativa dice, se faculta a la Sedena para contener el control operativo y administrativo de la Guardia Nacional. La Constitución dice, la Federación contará con una institución policial de carácter civil denominada Guardia Nacional. La iniciativa dice, la ejecución de la estrategia corresponde a la Sedena. Ya sabemos la hoja de ruta. Ahorita la va a aprobar la mayoría indolente. Permítame, señor orador. Les pido, por favor, que dejen continuar la intervención del orador y no lo interrumpan. Adelante, diputado Aguilar Coronado. Adelante, señor diputado. Adelante, señor diputado. Qué tristeza dan, de verdad. Pero, en fin. Adelante, señor diputado. Se lo reponemos, señor diputado. Continúe. En fin. La hoja de ruta es clara. La mayoría indolente gana la votación en la madrugada, en lo oscurito y utilizando chicanas legislativas. El Senado también lo votará. Se promulgará y se publicará en el Diario Oficial de la Federación. Presentaremos la acción de inconstitucionalidad y será la Corte la que determine. Pero está claro que viene la descalificación que ya inició el presidente en contra de las y los ministros de la Corte. Ya en el recorte presupuestal al INE, la Corte no les dio la razón a la mayoría indolente. Quiero ver qué cara ponen cuando la Corte determine la inconstitucionalidad de esas reformas. No se les olvide que estamos en la era de la comunicación en tiempo real. No se les olvide que siempre hay un tuit, un video o una filtración que los desnuda en la realidad y las mentiras con las que han engañado al pueblo de México. No se equivoquen. No se modifica una ley secundaria para después adecuar la Constitución. Las leyes secundarias deben ser coherentes con la Constitución. Y no, no estorban los tratados internacionales. Por eso hay que respetar la supremacía que dice precisamente que es la Constitución la que debe ser la principal. Gracias, presidente.